Actividades presidenciales en Guayaquil empezaron temprano hoy. A las 9 de la mañana, el primer mandatario fue entrevistado por miembros de la Asociación de Radiodifusores del Ecuador. El tema principal, las proyecciones económicas para el 2020. Ahí Lenín Moreno aseguró que tenemos la confianza de los organismos multilaterales y que habrá sorpresas. Yo creo que estamos bien, bueno recalcar, vamos a volver a sorprender a los organismos de calificación internacional. Así como en algún momento sorprenderemos a la gente que hace las encuestas. Sobre la focalización de los subsidios, aseguró que ya se están realizando pruebas en gasolineras en el sector rural para su implementación. Y no descartó una focalización para el diésel. El plazo impuesto por el gobierno para iniciar la focalización de los subsidios será en el primer trimestre del 2020. Vuelvo a recalcar, no volveremos a tomar una decisión mientras no estemos claros de que la focalización afecta a quienes debe afectar y no a los más pobres del Ecuador. El diésel también podría entrar. En cuanto a la reforma laboral, Moreno reconoció que los diálogos con los trabajadores continúan y se mostró a favor de la contratación por horas. Pero recalcó que esto no debe implicar la precarización laboral. En ese momento tendremos ya la reforma más dialogada. Vuelvo a recalcar, señor presidente, está hecho cargo de aquello, lo ha hecho bastante bien. Los señores ministros lo han hecho bastante bien. Es por eso que lograron ese primer consenso. Aparentemente hay un consenso. Antes de las 10 de la mañana, el primer mandatario participó en la inauguración de la primera cancha de fútbol del proyecto Juego Limpio 2030 en Pascuales. Yoana Ramos, 24 Horas.